Música Nosotros desde el gobierno no lo conocíamos, nos hemos enterado igual que el resto de la ciudadanía, nos ha sorprendido, pero pues gratamente. Es un informe riguroso, hecho por profesionales, a iniciativa de ellos, donde ha venido a demostrar que en Cartagena. Hoy lo dicen todos los medios de comunicación, hablan desde el anfiteatro hasta la restauración de nuestros molinos. Un gobierno que pelea y que lucha por preservar y conservar el patrimonio arqueológico, ¿cómo no va a querer seguir haciéndolo? Entonces, viene a argumentar la rigurosidad con la que trabaja el gobierno municipal y viene también a darle mucha fuerza a la decisión que tomamos de que efectivamente, pues ahí están esos investigadores, esa gente de una intachable carrera y trayectoria profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!